La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 101 homicidios diarios en todo el país hasta el último reporte del pasado 1 de mayo. La cifra rompe el promedio de 77 asesinatos que se venía observando durante los primeros meses del 2024. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer cuatrimestre del 2024 se han denunciado de manera preliminar un total de 8.690 asesinatos, es decir, un promedio de 72.4 casos por día. El estado de Veracruz también aparece en la lista de las entidades que registraron más homicidios en dicho periodo, además de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Guerrero, Sonora, Ciudad de México y Veracruz. Según el Semaforo Delictivo en Veracruz, actualizado hasta el mes de enero de este año, señala que los homicidios y la violación sexual van a la baja, mientras que el feminicidio, la extorsión y el narcomenudeo se encuentran en rojo. La alerta amarilla se registra en robo de vehículo, robo a casa, robo a negocio y violencia familiar. En el informe solo evalúa 38 municipios de los 212 con esta problemática. En su mayoría del centro y sur de la entidad, el gobierno estatal ha reiterado que los delitos han disminuido, aunque los números oficiales señalan lo contrario. Así como la percepción ciudadana, de acuerdo con el INEGI, quien reveló que el 61% de las personas se sienten inseguras. Miren cómo nos dejaron, 2.900 elementos. ¿Cómo le haces? Ahora tenemos más de 7.000, pero aún así estamos bajos. ¿Qué hicimos? Pues con paz, coordinación con las fuerzas federales. Especialistas en seguridad señalan que la violencia se ha disparado de manera exponencial en este año y se espera que los casos no disminuyan dado al proceso electoral vigente. Lamentablemente hay varios factores que se están conjugando para que tengamos un pico inusual de homicidios que están superando cuando menos a los tres patimestres de los años previos. Sara Landa, Meganoticias.